Quiero enviarles un abrazo a mis compañeras, a mis compañeros del PTS de Salta que están llevando adelante una gran campaña a pulmón para poner en pie una izquierda fuerte allí en la provincia para enfrentar a los ajustadores tanto a nivel provincial con el gobierno de Sáenz como a nivel nacional con Alberto Fernández, los Maza, como así también con la oposición de derecha. Por eso lo que ha mostrado la elección de Jujuy es muy importante. Allí el Frente de Izquierda, encabezado por nuestro compañero Alejandro Vilca, trabajador de la recolección de residuos allí en San Salvador, es realmente histórico. La izquierda en una elección a gobernador obteniendo más del 13% de los votos, ingresando diputadas, diputados, es un punto de apoyo para enfrentar el ajuste actual y los ajustes que vendrán que serán aún más duro, gobierne quien gobierne. Por eso quiero mandarles un saludo, un abrazo a nuestra compañera Daniela Planes y a toda la militancia. Vamos este domingo con la lista 222 del Partido de los Trabajadores Socialistas PTS. ¡Mucha fuerza!